Él es, y siempre será, Homero Y seguimos con Quistacho en Perú Y parte del mundo Él es Homero, Homero Él es Homero, Meina Tengo un bonito recuerdo, es que no me puedo olvidar Tengo un bonito recuerdo, es que no me puedo olvidar Dita Provincia, San Marcos, siempre intento recordar Mi pueblito de Juquis, siempre intento recordar Lo decimos fuerte, fuerte Yo iba con mi amorcito junto al río a pasear Yo iba con mi amorcito junto al río a pasear Para que todas mis penas en la agua pueda llevar Para que todas mis penas en la agua pueda llevar Gózalo, 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 Merú, Merú Qué lindos recuerdos de mi tierra Qué lindas tierras de San Marcos Siempre, siempre te recordaré Él es Homero, Homero Él es Homero, Homero Él es Homero, Meina Parafem Gallardo Oye Marisol Gallardo, salud Báiname, báiname, báiname Ya se llegó carnaval, amigos hay que tomar Ya se llegó carnaval, amigos hay que tomar Hay que enseñar los caballos para salir a pasear Hay que enseñar los caballos para salir a pasear Entre los buenos caballos mi caballo es el mejor Entre los buenos caballos mi caballo es el mejor Lo llevo bien aperado para pasear a mi amor Lo llevo bien aperado para pasear a mi amor ¡Que viva la fiesta de San Marcos! Tantas mujeres que tengo y no las puedo querer Una y otra me atacan, yo no sé qué voy a hacer Cuántas ropendas las conozco, pero qué linda mujer Mañana me encuentro otra por entre las de ayer Tantas mujeres que tengo y no las puedo querer Una y otra me atacan, yo no sé qué voy a hacer Cuántas pendas las conozco, pero qué linda mujer Mañana me encuentro otra por entre las de ayer Ya viene tu canción Alexio De Alexander Guevara ¡Oye Alexio de Guevara! ¡Salud! ¡Grábalos tus visitos! ¡Eres el nuevo canto de Turrio América! ¡Omero, omero, omero! ¡Eres omero, carita! ¡La gente toca! ¡Salud! ¡Salud! ¡Grábalos mis saludos! ¡Alexander Guevara! ¡Ajá! ¡Oye, ejemplo de Arrigo! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡La famarga es cultura! ¡La famarga es tradición! ¡Omero! ¡La negra es corazón! ¡Arabicante, juguín! ¡Abrazo! Y ya te conocí, paisana, y ya te conocí, paisana Y me enamoré de ti, Mariana, y me enamoré de ti, Mariana Día de primavera, paisana, día de primavera, paisana Me correspondiste a mí, Mariana, me correspondiste a mí, Mariana ¡Lo dicen las mujeres! Tenías catorce años, paisana, tenías catorce años, paisana ¿Dónde eras, mi linda flor, Mariana? ¿Dónde eras, mi linda flor, Mariana? ¡Caviosa y rosa! Apenas detrás de aquí, ser paisana, apenas detrás de aquí, ser paisana Y en mí es otro amor, Mariana, y en mí es otro amor, Mariana ¡Lo dicen fuertes! ¡Cuánto yo te conocí, Mariana! ¡Qué azotera preciosa! ¡Qué azotera preciosa! ¡Qué azotera preciosa! ¡Qué azotera preciosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Rojas Jiménez! ¡Saludos, Rojas! ¡Saludos! ¡Ale, ale, ale! No se habrá sido tú, paisana No se habrá sido tú, paisana Pero no lo he sido yo, Mariana Pero no lo he sido yo, Mariana No se habrá sido tú, paisana No se habrá sido tú, paisana Que con otro te metió, Mariana Que con otro te metió, Mariana Si un día vas a pagar la culpa de tu traición Muy tarde será, Mariana, para su ligar perdón Si un día vas a pagar la culpa de tu traición Muy tarde será, Mariana, para su ligar perdón ¡Gózalo, gózalo, merú, merú! ¡Eres un merú, merú! ¡Eres un merú, merú, merú! Si un día vas a pagar la culpa de tu traición Muy tarde será, Mariana, para su ligar perdón Si un día vas a pagar la culpa de tu traición Muy tarde será, Mariana, para su ligar perdón ¡Esa mujer, esa mujer! ¡Oye, Fer! ¡Oye, Fer, Marino Gallardo! ¡Muévete! 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 ¡Ajá! ¡Oye, Marisol Gallardo! ¡Muévete! 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 ¡Salud Alexander! ¡Salud Alexander! ¡Salud! ¡Juegala, juegala! ¡A la vigo pared roja de Chirmeban! ¡Qué bonitas son las flores que empiezan a florear! ¡Qué bonitas son las flores que empiezan a florear! ¡Qué bonita es el amor cuando tú sabes amar! ¡Qué bonita es el amor cuando tú sabes amar! Voy a ver a mi San Marquín, no hay ceño pa' carnaval Voy a ver a mi San Marquín, no hay ceño pa' carnaval Si ya no hay milagunera, me pasó la de Juagal Si ya no hay milagunera, me pasó la de Juagal ¡Oye, Rópez Jiménez! ¡Ayuda, Rópez Jiménez! ¡Los había mani rosa! ¡Ajá! ¡Oye, Rópez Garrido Balliardo! ¡Marisol Balliardo! ¡Alexander! ¡Ahí está mi lugar de Alexander! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso, Cachaca y Zamar con los pueblitos del carnaval! ¡Eso, Cachaca y Zamar con los pueblitos del carnaval! ¡Opa, Oca, Marca y Girá! ¡También José es abogal! ¡Opa, Oca, Marca y Girá! ¡También José es abogal! ¡Eso, Cachaca y Zamar con los pueblitos del carnaval! ¡Eso, Cachaca y Zamar con los pueblitos del carnaval! ¡Ajá! ¡Operos, Operos, Operos, Operos! ¡Ajá! ¡Operos, Operos, Operos! ¡Operos! ¡Alexander, Gimara, Salud! ¡Operos, Operos, Operos! ¡La familia Gallardo! ¡Gallardo, Gallardo, Gallardo, Gallardo! ¡Salud! ¡La gente Juguich! ¡Que bien se goza ahí! ¡Eso! ¡Oye, segundito, ¡ale, dale! ¡Ese bajo, ese bajo! Y las cámaras en el único El Echacarro Bruncales La Jamarga Belú Tengo el alma triste y sufrida Y en mi corazón llevo una herida No darte mi amor sin conocerte Que me abrace yo para quererte Mis ojos lloran, no es alto verte Y tus recuerdos van en tu frente No darte mi amor sin conocerte Que me abrace yo para quererte Vamos a Alexander Guevara Tu canción mi hermano, salud Levanten las manos arriba Arriba, arriba, arriba La gente es juzguín Gózale, báinale, gózale, báinale Este fiesta es de Carmoval Cultura, tradición Mis ojos lloran, no es alto verte Y tus recuerdos van en mi pez No darte mi amor sin conocerte Que me abrace yo para quererte ¿Qué me abrace yo para quererte? Que me abrace yo para quererte Y darte mi amor sin conocerte Darte mi amor sin conocerte Que me abrace yo para quererte Que me abrace yo para quererte Y darte mi amor sin conocerte Para la gente de José Sabogal Mi primo Ronald Jala y Talamanca Buena compadre, salud ¡Ojale, Perú, Perú! ¡Y eso! ¡Oye, ven! ¡Ahí! ¡Túbate, túbate, 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 túbate! ¡Eso, manitos, arriba! ¡Y donde yo veo! ¡Eso, manitos, arriba! ¡Eso, manitos, arriba!